En pausa, nos ha proporcionado un espacio perfecto para reflexionar, para pausadamente regresar nuestro cronograma, el cronograma que quedó contado por las circunstancias que todos conocemos de la mujer. Inmediatamente termina esto, pues retomaremos nuestras ferias, vamos a ir a nuestras ferias que quedaron pausadas, vamos a ir a París, vamos a ir a Bruselas, vamos a ir a Lima, seguramente vamos a ir a otras que quedaron un poco también en preparación. Hemos aprovechado para incrementar nuestra plantilla de artistas, así que lo que viene es seguir trabajando con nuestros artistas, trabajando a nivel internacional, trabajando también desde el local, teniendo el presente que estamos en esta región y que esto también es importante. Gracias por ver el video.